¡Debórame otra vez! ¡Libera todo el estrés! ¡Y tírame en el suelo que yo quiero ser tu pez! ¡Es tu pez y me he sentido mejor! Estamos de regreso de Crónicas de Impacto y hemos llegado al final del programa de esta manera. Hoy feriado, los hemos acompañado. Pero tenemos una super noticia. Desde este lunes, Un Día en el Mall, este programa que alegra tus tardes estará desde las 4 y 20. Ni bien termina Amor y Fuego, empezamos nosotras. Así es. Inmediatamente después de Amor y Fuego, Un Día en el Mall para que continúes con el Chimichimi, con todo lo que hay que recordar. El recorrido de las tiendas en Plaza Norte. El recorrido de las tiendas para mostrarte todas las promociones de Plaza Norte y Mall del Sur. Pero también recuerda que nos ves de lunes a viernes, no solamente en Un Día en el Mall, ahora a las 4 y 20 de la tarde, sino también en Crónicas de Impacto, minutos después de las 11 de la noche. Es viernes, fin de semana, estar a disfrutar con todos los amigos y la familia. Chao, chao. Chao, nos vemos. Chao.